Gente bonita esta noche, esto es pa' disfrutar y gozar, se llama para tus sedes, pa' que lo bailes y lo gocen, lo disfruten Se llama Arriba yo Mi papá y la chona Su, su, su Rico Y dale compadre A esos chamacos que se ve al lente Yo compadre se ve al lente Su, su, su El puro sabor Ah, super La pompal, el gimbal, las calzadas, torno alegre, allá para tus sedes, chamacos Son, 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 son Música Yo hoy veo mucha gente bonita, muchas chamacas hermosas esta noche Música Y también veo puro chamaco soltero Música Baile, baile, baile Música Eso, 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 bonita que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Y la chona se mueve, y la gente grita Lo mejor que la chona, verdad que radita Y la chona se mueve, arriba tenedate Ella baila y toda, nunca tiene su trote Arriba la chona Música Eso, compadre, seguimos, seguimos, seguimos Música En este ritmo, lo mueve todo Este es el baile, en tu canazo En este ritmo, ahí lo mueve todo Cada vez se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo En tu canazo, en tu canazo Música Bailemos con el tu can, bailemos con el tu can Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Bailemos con el tu can, bailemos con el no Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Música En este ritmo, ay, lo mueven todos, este es el baile, el turcanazo En este ritmo, ay, lo mueven todos, nadie se puede quedar sentado El turcanazo, el turcanazo, el turcanazo es que baile canta que ahora Y ahora todos dicen así, bailemos con el turcan, bailemos con el lazo Bailemos con el turcanazo Bailemos con el tucatucatucatucanazo Música El tucatacuero Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucatucatucноз Bailemos con el tucatucatucatucanazo Bailemos con el tucatucatucatucanazo Bailemos con el tucatucatucatucatucasi Y seguimos bailando, seguimos bailando Y seguimos bailando Allá pasó la gente bailadora A ver esas manos arriba A ver compadre Esa bulla de las mujeres No se oye La bulla de los hombres Ay güey, esos hombres parecen puñales A ver los hombres, una bulla Ahí sí güey A ver las mujeres, una bulla Ahora sí, no puedo creer que las mujeres sean más gritonas que los hombres Pero bueno, vamos a bailar compadre Una música Para bailar y gozar A la manera del bicho Y los teclados Sui, 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 sui Rico Y suena bonito Cumbia Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo cuesta Yo tengo un perro que todo me lo cuesta Yo tengo un perro que todo me lo cuesta Yo tengo un perro que todo me lo cuesta ¡Rico! ¡Arriba todos los bailadores esta noche chamaco! Yo tengo un perro que todo me lo cuesta Soy, 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 soy La charanda de los tecladistas Así toca chica con esta cancioncita Esta es la charanda de los tecladistas Así toca chica con esta cancioncita Esta es la charanda de los tecladistas Esta es la charanda de los tecladistas Así toca chica con esta cancioncita Yo ya me voy, me voy pa' la chinga Ellos se van, se van pa' la chinga Ellos se van, se van pa' la chinga Tú ya te vas, te vas pa' la chinga Ellos se van, se van pa' la chinga Ellos se van, se van pa' la chinga Tú ya te vas, te vas pa' la chinga Esta es la charanda de los tecladistas Tecladistas, esta es la charanda de los tecladistas Así toca impacto con esta cancioncita Porque ya, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Se me aborrece peludo Porque no tiene peludo Porque ya, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Me aborrece peludo Porque no tiene peludo Esta es la charanda de los tecladistas 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 Así toca Samuel con esta cancioncita Dice bonito Y así toca Samuel chamaco Pa' que lo bailes lo va a hacer ¡Gracias! 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 Y así toca A la araña con esa cancioncita Siento en este ritmo aceleración Que me trae corta la respiración Venga todo el mundo que esto es un cañón Cañón, 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 cañón Esta es la charanda de los tecladistas Esta es la charanda de los tecladistas Ahora viene el bicho con esa cancioncita Siento en este ritmo aceleración Hay que respetar, hay que respetar Ese cochilito se mueve así, se mueve así Ese cochilito vaya y pa' acá, vaya y pa' acá Ese cochilito está más asusta, más asusta Ese cochilito No seguimos bailando, no seguimos bailando Esta es mi gente bonita y es sabroso Esta noche de baile, de baile, de baile Espera, chavano, esta noche estamos bailando ¿Bailes? Arriba las mujeres solteras, viudas, casadas y divorciadas ¿Llegó? ¿El baile? De la moneda El baile del muévelo, compadre Y se llama A modo del bicho de los teclados El baile del muévelo, 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 muévelo Y dice más o menos pa' que lo muévelo ¡Gracias! Yo mire esa negra, yo bailar esa cumbia Yo bailar esa negra, yo mire esa cumbia Yo bailar esa negra, yo mire esa cumbia Yo bailar esa cumbia Yo bailar esa cumbia Y la negra me dice así Y la negra me dice así Muévelo, muévelo, muévelo 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 Muévelo, muévelo